Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Barra en los Estados. El día de hoy tendremos el gusto de charlar con Marco Antonio Arámburo, presidente del capítulo Sinaloa, con quien tocaremos el tema de la empresa como instrumento para delinquir y el compliance penal. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de La Barra en los Estados. El día de hoy charlaremos con el presidente del capítulo Sinaloa, Marco Antonio Arámburo. Marco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Marín Nieves? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar respecto a la empresa como instrumento para delinquir y el compliance penal, que es un tema que me parece muy, muy importante y de interés general, además, para todos quienes nos estén viendo y escuchando el día de hoy. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría presentar un poco a Marco, su currículum, quién es Marco, nuestro presidente del capítulo Sinaloa. Marco es abogado postulante en litigación oral penal, en procesos penales federales y de extradición, con especialidad en responsabilidad de la empresa y compliance penal. Justamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Tiene un posgrado en amparo por la Universidad Autónoma de Durango, con mención honorífica, así como un posgrado en juicios orales por la misma universidad, igualmente con mención honorífica. Tiene otro posgrado también en derecho procesal penal, en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Procesal. Y desde el año 2010 ha buscado su especialización en el nuevo sistema de justicia penal, participando en diversos cursos, pasantías, diplomados, talleres y conferencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la Secretaría de Gobernación. Es conferencista sobre el sistema acusatorio y formador de abogados, en congresos nacionales e internacionales, en casas de la cultura de la Suprema Corte, así como en colegio de abogados, y además, honrosamente, para nosotros es nuestro presidente del Capítulo Sinaloa. Marco, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia como presidente del Capítulo Sinaloa? Platícanos del capítulo. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, el capítulo se formó en agosto de 2015. En aquel momento, el presidente del Consejo Directivo era Juan Bautista Lizárraga, un excelente abogado, un excelente amigo, que él materializó el poder llevar a cabo la integración de nuestro capítulo acá en Sinaloa. En Sinaloa, el capítulo se ha caracterizado por ser muy activo en la vida de Navarra. Inclusive, pues ya sabemos, hace dos años tuvimos la oportunidad de contar, el año pasado, el 2019, creo, fue el Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en la ciudad de Mazatlán, el cual, dicho sea de paso, ha sido considerado como uno de los mejores, y no es que el mejor en la historia de los congresos de nuestra barra, una participación muy importante de distinguidos compañeros de toda la República. A mi llegada, el año pasado, como presidente del Comité Directivo del Capítulo Sinaloa, digo, ha sido una experiencia muy grata. Fue un año complicado, precisamente porque nos ha limitado la movilidad y poder llevar a cabo el desarrollo completo de nuestro plan de actividades para nuestro bienio. Sin embargo, creo que hemos fortalecido muchos temas con respecto a la capacitación, algunos temas de convenios con el Congreso del Estado de Sinaloa para colaborar con algunos estudios y análisis de las iniciativas de ley que pretendan votar, y a su vez siempre con el mayor respeto o estricto derecho a la participación de nosotros como colegios de abogados. Dentro de las gestiones, nuestro Comité Directivo, pues buscamos siempre la paridad en la participación de los agremiados, y en el caso en particular, nuestro Comité Directivo buscamos la paridad, igualdad de números de hombres y de mujeres en la participación de las actividades. Definitivamente, para nosotros, como un capítulo, ha sido muy satisfactorio el ver la participación cada vez más activa de la mujer dentro del colegio. Es algo que hemos buscado en nuestro capítulo. Inclusive buscamos también que nuestras conferencistas, poder buscar una mayor participación de conferencistas mujeres, toda vez que dentro de las sesiones que realizamos regularmente los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, ahora Ciudad de México, 9 de la mañana, hora pacífico, hemos logrado equilibrar la participación de hombres y mujeres, concretamente buscar ese número. Excelente. Asimismo, también buscamos la participación y la inclusión de más mujeres referentes en el gremio, que no están en el O, para que puedan integrarse con nosotros y trabajar perfectamente. Excelente. Muchísimas gracias, Marco, y felicidades por el esfuerzo. Si te parece bien, volvemos después de un corte para entrar ya de lleno al tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy, la empresa como instrumento para delinquir y el compliance penal. La Barra Mexicana y el Corregio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020, ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente, contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que radique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Gracias por continuar con nosotros, charlando con Marco Antonio Arámburo, presidente del Capítulo Sinaloa, sobre la empresa como instrumento para delinquir y el compliance penal. Y, Marco, si te parece bien, para poder abordar este tema, me gustaría empezar desde lo general, desde lo global a lo particular, para que podamos entender precisamente cómo se dan estos procesos de corrupción y cómo, me parece una afirmación interesantísima, cómo una empresa se puede convertir en un instrumento para llevar a cabo delitos. Háblanos, platícanos, cómo se da a cabo este conocido hecho o entendido como delincuencia global. ¿Qué es la delincuencia global a través de las empresas? Mira, antes que nada, siendo un poquito de antecedente, esta figura fue estudiada ya hace algunos años, probablemente desde el año 2000, 2003, 2005, en Europa, se empezó a gestar esta corriente de empezar a visualizar a la empresa como un instrumento o como un ente que puede participar en la comisión de algunas conductas ilícitas. precisamente por el desarrollo de los medios tecnológicos y que más se ha acrecentado su utilización en estos últimos años y más con el tema de la pandemia, en donde ¿quién de nosotros no utiliza el internet o las aplicaciones para llevar a cabo operaciones, cuentas, movimientos, transferencias? Así como también hemos sido objetos de algún tipo de extorsión o engaño con parte de algunas personas que utilizando los medios tecnológicos han sorprendido a los ciudadanos y pues los han robado, ¿no? o se han visto perjudicados en el patrimonio económico. En México tenemos poco tiempo estudiando esta figura y concretamente ya implementarla jurídicamente. Desde el año 2016 en nuestro país, a raíz de la llegada del nuevo sistema de justicia penal y a su vez del Código Nacional de Procedimientos Penales, es como aquí, ya empezamos a materializar o estructurar las bases con las cuales se va a hacer la investigación o se va a perseguir este delito. Recordemos que países como Estados Unidos, los países europeos de la Unión Europea, este tema lo han estado trabajando sobre todo por el tema fiscal, pero también por temas de terrorismo. Le comentaba, o alguna vez comentaba con algunos compañeros, que actualmente financiar a terrorismo está a altura de un clic, de un botoncito. Mover grandes cantidades de dinero en los mismos términos por la red, metes al sistema bancario y le picas a un botoncito y bueno, haces la transferencia y si el dinero lo tenías en México, pues posteriormente lo vas a tener probablemente en las Bahamas, probablemente en África, probablemente en algún país de Europa. Entonces, a fin de cuentas, esta figura ha sido retomada por algunos estudiosos mexicanos de los cuales han estado trabajando para fortalecer la investigación en este tipo de libros. Posteriormente nos quedábamos únicamente con el trato, con el tema de el lavado de dinero o establecer el tema de las operaciones con recursos ilícitas, pero no volteábamos a ver qué se hacía con este dinero, ¿no? Entonces, definitivamente la globalización de la delincuencia o la criminalidad internacional es un fenómeno actual, es un fenómeno propio de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas están siendo utilizadas para transportar dinero, para transportar mercancías, por las distintas vías comerciales que se usan tradicionalmente por las empresas que verdaderamente se dedican a los giros comerciales lícitos. Y esto es con la finalidad de ocultar o camuflear un verdadero fin que en este caso, pues, difiere del objeto social lícito por lo cual están construidas las empresas. Yo no puedo partir del tema que haya personas que estén creando empresas o grupos de personas y grupos empresariales que estén desarrollando empresas con la única finalidad de delinquir o de facilitar el delinquir o desarrollar las conductas para las cuales ellos quieren encaminar una actividad delictiva. Recordemos que se ha conocido que algunos grupos de trata de personas desarrollan cierto tipo de empresas que van a cumplir con ciertas partes o ciertas etapas del proceso que requieren la conducta que finalmente se deriva en un delito. Los mismos casos del terrorismo, los mismos casos del narcotráfico, como es el caso de detener a una empresa que se dedica a la importación de productos, empresas que se dedican al trasiego de productos con fachadas de empresas o males de empresas que cumplen con cierta normatividad. Pero no nada más esas empresas se encuentran dentro de un territorio o dentro de un estado, sino que regularmente son empresas que se encuentran en diferentes países y de las cuales pueden llevar a cabo ese tránsito de países para poder llegar a materializar el fin para el cual fue creado. Definitivamente el derecho, la sociedad es dinámica y por lo tanto las personas que delinquen también están inmersas dentro de esa dinámica y ante esa situación el derecho penal tiene que ser dinámico y por lo tanto tiene que desarrollar nuevas corrientes como es en este caso el derecho penal económico que es el derecho penal de la empresa que surge como resultado de la imposibilidad de poder contener cierto tipo de conductas de las empresas desde lo que es el derecho administrativo sancionador. Anteriormente para todos conocidos era de que la responsabilidad penal llegaba hasta este el quien ejecutó la conducta a lo mejor el representante legal a lo mejor el administrador o a lo mejor la persona que materializó el empleado que materializaba la comunidad me parece muy interesante lo que acabas de comentar este tema de dos tipos de empresas por decirlo de alguna manera multinacionales en todos los casos porque pues son delitos globales o delitos transnacionales aquellas que son creadas ex profeso para cometer delitos y aquellas que pudieran ser utilizadas sin saberlo y que se esté cometiendo delito a través de sus canales y me gustaría regresar con este tema si te parece bien Marco después del corte y también cómo es que se da ese paralelismo entre los de la empresa cuando delinque y la criminalidad organizada ¿te parece bien? Con gusto Gracias Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus Este mensaje se presenta por conducto de cinco miembros del Consejo Directivo cinco coordinadores de comisiones y cinco presidentes de capítulos con paridad de género La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa así como en las relaciones de trabajo Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surgen en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica Correspondamos por favor a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía En la medida de lo posible mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias Como dice Jalil Gibran por muy larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a brillar Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contra Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo como superar esta emergencia sin vital No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan Ahora más que nunca la solidaridad la empatía y la honestidad nos deben fortalecer México es un gran país con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades El COVID-19 no nos vencerá al contrario nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo El pesimista se queja del viento El optimista espera que cambie pero el realista acomoda las velas Adaptémonos a la nueva realidad Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio aprovechemos la oportunidad nosotros los mayores para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general Ánimo Gracias por continuar con nosotros charlando con Marco Antonio Arámburo presidente del capítulo Sinaloa sobre un tema de fundamental importancia a nivel internacional que es la empresa como instrumento para delinquir y el compliance penal Marco en el último apartado en el último bloque hablábamos precisamente de estas empresas que son creadas ex profeso empresas multinacionales creadas ex profeso para delinquir y aquellas que son utilizadas sin saberlo entiendo que hay un paralelismo que se hace de estas empresas que son me imagino aquellas que son creadas ex profeso con la criminalidad organizada ¿cómo se da este paralelismo? ¿cómo opera? Mira, fíjate Marín primero que nada efectivamente hay empresas que podemos establecer que se han creado para delinquir como es el caso últimamente de las empresas que facturan actos inexistentes o empresas que se dedican al transporte únicamente de ciertas sustancias ilícitas o empresas que se forman para transportar el dinero o para trasladar el dinero ya sea bancarizado o en papel y que son creadas para eso pero también hay empresas que son utilizadas sin que la organización o sin que los socios accionistas representantes legales sepan que se está utilizando esta empresa para cometer fines ilícitos de otras personas que se aprovechan de esa empresa y obviamente esto es un tema de criminalidad corporativa entonces ¿qué es lo que favorece ese tipo de conducta? bueno la corrupción la corrupción es uno de los aspectos más palpables en el cual por el cual favorece a la comisión de ese tipo de delitos ¿no? en cuanto al paralelismo que hablábamos de la alincuencia organizada con relación a lo que es la empresa y hay mucha similitud es de que primero que nada es una organización ¿sí? y que esa organización constituida en base a unas leyes o regulada por normas jurídicas la realidad es que se dedica a un objeto social distinto el cual es ilícito pero que a su vez usa o es usado como pantalla la empresa para ocultar el verdadero objeto de esta empresa entonces esta primero que nada es una organización es una organización de hecho ¿sí? perdón de derecho y también ahora con el tema de delincuencia organizada y la reforma que hubo a la ley de delincuencia organizada pues ahora también las empresas pueden ser investigadas y también sus socios accionistas o quienes desarrollen estas conductas dentro de la misma empresa como integrantes de un grupo organizado para cometer delitos pero también el objeto que tienen estas organizaciones que es un fin de lucro que es definitivamente crear un beneficio económico igual que una empresa lícitamente constituida por un objeto social lícito la diversificación de las funciones existen jerarquías también existen niveles de mando entonces pero también no podemos perder de vista que también hay redes hay filiales hay matrices también dentro de las estructuras criminales o las estructuras organizadas para delinquir pero algo muy curioso existe lo que es la profesionalización de los miembros de estos de estas organizaciones y eso también este está íntimamente eh ligado o está íntimamente relacionado con lo que hacen las organizaciones criminales si podemos ver por eso se le ha llamado organización ¿sí? ¿por qué? porque entre una empresa tenemos diferentes funciones jerarquías departamentos pero también en los que son organizaciones cuya finalidad es delinquir y que regularmente son de hecho porque no están constituidas legalmente como una empresa pero también aquellas que formaron empresas para poder llevar a cabo sus conductas también tenemos todas estas mismas estructuras o figuras que se requieren dentro de una misma empresa fíjate que me parece muy interesante lo que comentas porque yo generalmente como no soy experta en los temas y particularmente en el tema penal no soy experta en el tema siempre trato de imaginar las cosas con casos concretos que me hagan entenderlas yo aquí me puedo imaginar una empresa global creada con un fin ilícito que puede ser por ejemplo el trasiego de mercancías ilegales cualquiera que ellas sean de un país a otro pero tú podrías ser empleado de esta multinacional no estar en una por ejemplo en un área en un puesto de mandos medios y no necesariamente conocer lo que está sucediendo en las verdaderas entrañas de la empresa o sea esto me parece importante por el tema de hasta dónde llega la responsabilidad entiendo que son los socios y los accionistas pero si ya estamos hablando de un tema de delincuencia organizada podría ser extensivo también a otros elementos de la empresa siendo que algunos de ellos pues no necesariamente tú sabes lo que estás tú revisando el container tú simplemente estás en una oficina viendo el pedimento que sea legal y pues tú obedeces las instrucciones pero no revisas lo que hay en el container ¿qué pasa en estos casos? Es correcto mira no para todos aunque tú participes en una empresa cuyo objeto es ilícito pero que en su interior y sus entrañas se realicen actividades ilícitas no necesariamente todas las personas que participen dentro de la misma empresa efectivamente pueden tener algún tipo de responsabilidad por el hecho de no tener conocimiento de su propia actividad más que nada todo este este factor es tanto para quien realizó la conducta propiamente con el conocimiento de que sabe que está introduciendo a lo mejor una mercancía de forma ilegal con una clasificación distinta pero también para aquellas personas que tienen el poder de decisión nosotros les decimos que la responsabilidad penal no es solamente el representante legal o del administrador sino que o del presidente del consejo de administración sino también de todas aquellas personas que tienen poder de decisión o de tomas de decisiones ¿sale? puede llegar el caso en de que un accionista no tenga conocimiento la más mínima idea de que la empresa en la que él participa como accionista sea utilizada para la comisión de delitos pero existen accionistas que probablemente sí entonces habrá que deslindar en su momento frente a un procedimiento penal ¿no? las responsabilidades de cada quien y en caso de que tú en un momento determinado apeles a que tú no sabías me imagino que tendrás que comprobar cómo es que tú no sabías si eras el contador de la empresa ¿no? Marco tenemos que ir a un pequeño corte volvemos en un minuto para seguir conversando ¿te parece bien? Claro gracias Compañeras y compañeros como ustedes saben la Fundación Barra Mexicana la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia 20 años de éxito 20 años de historias de bonitas historias de haber transformado vidas de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos un problema grave de derecho hemos estado ahí ustedes y nosotros para salir adelante hace dos años que la Fundación se independizó financieramente es decir ya no está a cargo de la barra decidimos que esta orgullosa Fundación estuviera a cargo de los barristas acudo a ti porque es tu fundación para que nos apoyes con un donativo mensual es muy sencillo los formatos están en nuestra página de internet hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos muchos años más muchas gracias gracias por continuar con nosotros en este programa la empresa como instrumento para delinquir y el compliance penal charlando con Marco Antonio Arámburo presidente del capítulo Sinaloa Marco para continuar con los temas que estábamos hablando en el segmento anterior quisiera entender cuáles son los delitos que puede cometer una empresa ya hablamos un poco de la responsabilidad hacia donde puede ir pero cuáles son los delitos en sí que están catalogados como tal que puede cometer una empresa claro que sí previo esto y para tratar de cerrar el último comentario del capítulo del bloque anterior por favor te establecería que igual en los términos del representante legal no cualquier representante legal puede ser sujeto de una responsabilidad penal todo depende de la toma de decisiones de las facultades para la toma de decisiones por lo tanto es un punto muy importante que se tendría que acreditar por parte del ministerio público sobre si tú sabías o no sabías de la condición del hecho delictivo por el cual se integró esa carqueta de investigación ahora cuáles son los delitos que se pueden cometer desde la empresa a través de la empresa o que puede sufrir inclusive una empresa también y esto lo establece el código penal federal en lo que establece el artículo 11 bis y nos habla alrededor de 22 fracciones del cual hay distintas hipótesis que se pueden presentar en las cuales la empresa puede verse investigada como persona jurídica por la responsabilidad penal pero también existen otras leyes que también pueden ser utilizadas donde también hay figuras especiales para el tema de responsabilidad penal de las personas no solamente tenemos el código penal como base para desarrollar figuras pero concretamente el código penal federal en su artículo 11 bis pues nos establecen todas estas figuras y pues nos hablan desde el terrorismo el contrabando la defraudación fiscal la corrupción de menores trata de personas robo de vehículos inclusive hasta hasta el propio hasta el propio homicidio entonces y van delitos variados inclusive contra la ley pero contra el ahorro el crédito el sistema financiero la realidad es que es una amplia gama donde la empresa se puede ver inmersa en una responsabilidad penal de la persona jurídica por ejemplo en el caso de homicidio como para poderlo entender yo claramente por ejemplo una empresa que distribuye medicamentos a través de los cuales alguien fallece podría ser acusada de homicidio pues más que nada si se utilizan los infraestructura de la empresa para cometerse delitos por ejemplo el que la empresa no lleve el debido control de sus unidades tanto el tema de servicios capacitación de sus empleados estar al pendiente de los antidoping por ejemplo de que esta persona no consuma drogas que sea una persona que cumpla con la normatividad necesaria para poder desempeñar la función que se le atribuyó dentro de la empresa me estoy hablando porque un atropellamiento en el caso de una persona que atropella y fallece es un homicidio culposo y el cual se llevó a cabo con un vehículo de la empresa por ejemplo entonces ahí estamos hablando nosotros de que hay un homicidio sí claro que es culposo pero el hecho de responsabilidad penal por la comisión del hecho en sí de privar de la vida es para el conductor pero la responsabilidad por no llevar el debido control organizacional no llevar no llevar el debido orden de la organización eso es responsabilidad penal de la empresa regularmente los actos de la empresa que se le conciben a la empresa son por actos de omisión ¿cuál es la omisión? no llevar el debido control organizacional con la finalidad de disminuir el riesgo creado por la actividad que desarrolla en relación al objeto social lícito al cual se dedica aquí por ejemplo en este en este ejemplo que nos acabas de poner que la verdad me parece brillante porque porque bueno hace hubo algún tiempo no sé si recuerdas el tema por ejemplo de prohibir los los trailers de doble cabina ¿no? porque generaban muchísimos accidentes y bueno estos trailers generalmente son de empresas empresas organizadas empresas que se dedican a la distribución de productos totalmente legales como puede ser Lala como puede ser Alpura cualquier empresa grande que tienen que tienen este tipo de camiones de doble cabina en el caso de un accidente hipotético en el cual hay provocado por el manejo de estos camiones por gente en aquel momento salieron algunos escándalos de que algunas empresas transportistas contrataban menores de edad que la gente consumía drogas los choferes ¿se le podría entonces culpar por la omisión a la empresa con un delito culposo en el caso de un accidente vial en el que se muere por ejemplo una familia entiendo que eso es algo que podría ser factible es correcto mira cuáles son los factores que promueven los delitos de las empresas bueno las empresas que no tienen un código por ejemplo de valores un código de cumplimiento a la legalidad a lo mejor un líder una persona que sea el gerente y que no sea un líder auténtico un líder que verdaderamente se preocupe por el cumplimiento normativo es decir a las leyes pero también que se preocupe por verificar que los empleados estén realizando conductas éticas ¿sale? la ausencia por ejemplo de el el debido seguimiento por ejemplo de ciertos problemas que se dan al interior de la empresa o ciertos riesgos que hay dentro de la misma empresa y que pudieran ser evitables el tema del silencio de que los empleados no tengan la confianza de estar con sus superiores diciéndoles sabes que mira mi compañero fulano llegó ebrio mi compañero llegó al parecer drogado hoy sabes que mi compañero no puede trabajar porque sabes que tuvo un problema familiar y se desveló hasta las 6 de la mañana y lo vas a mandar a un viaje a Guadalajara en un vehículo de carga con doble remolque entonces son situaciones que facilitan el hecho delictivo y son en donde concurren la mayor parte de estas de estos hechos ¿no? Sí ¿podrías andar un poco en el tema cómo se lleva a cabo este compliance de las empresas? ¿cómo debería de darse? Claro que sí antes que nada establecerles a todos los empresarios o a toda la comunidad que los compliance son penales son obligatorios según el Código Nacional de Procedimientos Penales estábamos en el 421 al 425 y nos habla de la obligatoriedad de esta ley o de este perdón de este de este programa entonces este este programa nos da como consecuencia la prevención o disminución de un riesgo creado o generalizado en el seno de la empresa la finalidad de 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 este compliance pues es precisamente disminuir o neutralizar la responsabilidad penal de la persona de la persona moral o de la persona jurídica cuando sea en un momento investigada por la comisión de un delito es decir que a quién va dirigido estos compliance a cualquier persona jurídica a cualquier persona moral sin importar el objeto social el quinto al que se dedique ¿por qué Marinera? porque una persona jurídica que no bueno cuya finalidad sea delinquir obviamente no le va a interesar el compliance ¿no? los tiempos de diseño que se tarda en realizarse un 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 programa de cumplimiento es variado al igual que el costo ¿sí? este lo que sí es que tenemos que tomar en cuenta que el no desarrollar este tipo de programas de cumplimiento de verificación del cumplimiento normativo ¿sí? cuyo sesgo final es en materia penal porque hay compliance laboral hay compliance fiscal hay compliance ambiental claro existe una infinidad de compliance pero al final de cuentas la finalidad de este de este programa es de que de que al momento de que se realice una conducta que pueda ser considerada como elito y que sea investigada por la autoridad quien valorará si la la persona moral la persona única tiene o no responsabilidad es un órgano judicial es un juez penal ¿sí? y las sanciones para la empresa sin primer que nada por no tenerlo puede ser desde una multa hasta un aseguramiento de 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 cuentas probablemente la presencia de algún interventor la designación de algún interventor pero también en el caso extremo de que hay una sentencia condenatoria puede ir desde la multa de comisos de de los instrumentos efectos de delitos interrupciones judiciales clausuras suspensión de actividades de cuentas inhabilitación este eh hasta la insensión de la de la propia empresa ¿sí? entonces sí es muy importante dejar en claro que lo que busca este programa es la identificación neutralización y monitoreo de los riesgos penales ¿sí? pero también excluir de responsabilidad a la empresa a la persona jurídica en caso de que se ha investigado eh por un delito ¿sale? ante la gente del ministerio público el órgano judicial que son los jueces y a su vez en caso de que haya una sentencia o en caso de que haya alguna posibilidad pues minimizar esa esa sanción penal claro es es muy importante eh tener este con playas ¿no? porque finalmente una de las cosas que a cualquier persona ¿no? las empresas están construidas por personas una de las de los temas que más te preocupan en la vida ¿no? son los temas fiscales y los temas penales entonces porque dices bueno el compliance laboral de alguna manera lo puedo resolver hay otras cuestiones de compliance también que de alguna manera se resuelven pero cuando hablas de un tema penal en el cual puede estar el riesgo tu libertad y un tema fiscal en el cual está en riesgo tu patrimonio pues generalmente la gente digamos que toma más medidas desde tu experiencia consideras que aunque esto es reciente bueno lleva 4 o 5 años las empresas mexicanas las empresas en México están llevando a cabo los procesos de compliance para evitar estos riesgos algunas empresas si los están llevando sobre todas aquellas empresas que tienen relación comercial con grandes empresas transnacionales en el caso de otros países como Estados Unidos el compliance es algo que se ha venido desarrollando a través de hace muchos años por eso para ellos es algo regular es algo normal porque eso te trae como beneficio mantener a salvo a la empresa de un tema de responsabilidades penales proporciona confianza en la imagen corporativa hace un tiempo que había un cliente y me dice oye fíjate que tal empresa quiere que para poder que yo sea su proveedor pues le muestre la acta constitutiva me la va a analizar quiere que le pase una constancia de situación fiscal actualizada si quienes son mis empleados a quienes son mis otros mis acreedores quienes son mis deudores a que cliente les presto servicios eso le dije se llama control de suministro la empresa está verificando que efectivamente seas una persona jurídica primero que nada que existe que te dediques a prestar el servicio que le estás ofertando y que además estás realizando el cumplimiento de la normatividad que se te exige y eso le da confianza al cliente que te está contratando puesto que te da una imagen una buena imagen corporativa pero además generas buenas prácticas corporativas con este compliance generas o proyectas desde la empresa un tema de ética y de respeto al derecho como una sociedad competitiva incluso en el plan internacional ¿no? muy interesante marco muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy creo que el tema da para muchísimo más es un tema interesantísimo a mí me gustaría que en otra ocasión que tengas disponibilidad nos pudieras acompañar me gustaría mucho entrar digamos que en materia sobre estos protocolos de prevención de riesgos creo que eso es algo que podría interesarle muchísimo a toda nuestra audiencia al público en general así que desde hoy te extiendo la invitación para que más adelante puedas venir a platicar con nosotros cómo se lleva a cabo precisamente esta implementación de los procesos de compliance que estoy segura de que será de gran interés no solamente para nuestra audiencia de abogados sino también para los pequeños medianos y obviamente grandes empresarios de nuestro país muchísimas gracias marco muchísimas gracias mi neve pues esto es un tema de compromiso de la dirección de la empresa y como consejo lean lo que es la el proyecto de ley de la ley general de responsabilidad empresarial y debida diligencia es un tema de obligatoriedad contar con un compliance precisamente por los aspectos que hemos venido tratando a través de la de la práctica del día de hoy muchísimas gracias les agradezco mucho la invitación y la atención de cada uno de ustedes quedo atento a cualquier requerimiento gracias marco un abrazo